Hoy presentamos, Nada, de Jane Teller, capítulo 19. Los periódicos de la costa oeste aparecieron primero, luego los de la mañana, más tarde los de la capital, y los diferentes periódicos locales, al final llegaron las revistas semanales y el canal de la televisión regional, y quedaron divididos en dos. El primer grupo estaba de acuerdo con el Touring Martes, éramos unos agitadores, ingobernables, y debían encerrarnos en una correccional. El segundo grupo empezó a murmurar, para sorpresa nuestra, sobre arte y sentido de la vida, mientras que el último se inclinaba más bien hacia el mismo lado de los primeros. El debate a favor y en contra no tardó en tomar un ritmo atropellado. A favor, en contra, a favor, por en contra. No entendíamos la intensidad de la furia y las palabras tanto de los a favor como de los en contra. Y gente de todo el país, pero mayormente de la capital, aunque nunca antes hubieran mostrado interés alguno en Thaering y sus alrededores, iniciaron una peregrinación hasta aquí. Un hecho consumado fue que la furia y las palabras a favor y en contra hacían crecer la importancia del montón de significado. Pero lo que era más importante aún, con toda esa prensa y las vistas de los críticos de arte, de una pila de gente refinada, de unas cuantas personas corrientes, la policía se vio obligada a abrir la cerrería y permitir las visitas de las 12 a las 16 horas cada día. Ahora le resultaba fácil a Piranthon acudir a ver el montón de significado. Con lo que no habíamos contado, era con que Piranthon no quería. No importa y no vale la pena preocuparse por nada, ni tampoco por su montón de cachivaches. Eso fue lo que dijo. Hiciéramos lo que hiciéramos, no lo sacábamos de sus 13. Cada vez que intentábamos seducirlo o amenazarlo para que se acercara, la respuesta era una y siempre la misma. No. Nos decepcionó muchísimo. Sí. Tanto que casi nos arrebata el coraje porque su actitud los desposeía todo de significado. Oscarito y la inocencia y Cenicienta y el dedo de Jan Johan y el pequeño Emil y la Danfrog y el pelo azul. Todo lo demás ahí en el montón de significado. Y no servía de nada que más y más personas pensaran que montón significaba algo, ni que ya no se nos mirara con malos ojos ni nuestros padres, ni los profesores, ni la policía. Lo intentamos una y otra vez. Algunas veces en grupos y otras veces toda la clase exceptuando el piadoso Kai, que se había condenado a sí mismo a ayudar en misa y a mantener arresto domiciliario cuatro días más que nosotros. No había nada que hacer. Ni siquiera sirvió de nada que la prensa sueca, luego la noruega y luego la de los demás países nórdicos junto a la mayoría de la prensa europea, que más tarde la norteamericana y finalmente la prensa de todo el mundo vinieran a Thaering y nos convirtieran en algo. Y algo era igual a alguien. A pesar de lo que Pierre Anthon dijera, había sido emocionante que Thaering Martens escribiera sobre nosotros. Fantástico que la prensa nacional llegara y entre ellos empezaran a pelearse y a discutir sobre el montón de significado. Pero fue del todo increíble y de significado extremo cuando apareció en prensa de todo el mundo. Normalmente en enero Thaering no era un mes de festejos. Ese año enero no acababa. Enero, 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 enero. Y en febrero continuó siendo enero incluida la cuaresma. Hasta el primero de marzo fue enero. Nos fotografiaron por delante, por detrás, del lado, tanto desde un ángulo inferior oblicuo como desde uno superior. Los fotógrafos nos perseguían para obtener la mejor sonrisa, la más inteligente de las arrugas de la frente, el gesto más magnífico. Los periodistas llamaban de día y de noche a nuestra puerta. Y los canales de televisión de todos los países habidos y por haber situaban sus cámaras afuera de la escuela y nos filmaban cuando entrábamos o salíamos. Incluso Jan Johan estaba satisfecho y levantaba valiente el muñón vendado, mostrando a todos los fotógrafos para que la falta del dedo índice pudiera ser inmortalizada aquí y allá. Pero más que nada, periodistas y fotógrafos acudían masivamente a la cerraría en desuso para alar la propia perspectiva del fenómeno. El montón de significado empezaba a ser de dominio público. Todo el mundo estaba impresionado. Todos, a excepción de Pierre Anthon. I'll be free one day from society's restraints, money, clout, and fame. A disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally. Weak, no mercy. All I got is working. Never stop searching. Never quite so thirsty. Yeah, I'm toxic and psychotic. With this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm still to last with the webs I'm weaving. I can change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave. Put your foot on the gas. Don't never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep it by your face. No way you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily. Spreading like a rare disease, but I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim, yeah. I was built to last with the webs on waving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. If you take off the cast, you can see all the healing. And if the pain's in the past, move on from the grave. Put your foot on the gas. No, never stop competing. I was built to last with the webs on waving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas. Never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Go on,lyn. We'll be right back. Bye. 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 Gracias por ver el video.